Hoy decidió hablar, dar su versión de los hechos y lo dijo de esta manera. Nunca dirigió ningún procedimiento. ¿Por qué no esperan el fallo del juez, por favor, si se está evaluando todo esto? ¿Eso es inocente? ¿Eso es inocente de lo que se acusa? El juez va a saber de decir si soy... ¿Por qué cree que lo acusaron? ¿Está tranquilo usted? Por supuesto, miren cómo estoy. Estoy yo tranquilo. Con expresión relajada, el ex titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia llegó a tribunales federales. Rafael Sosa enfrentó el primer juicio, acusado de tener alguna vinculación con un secuestro extorsivo a un empresario de la noche. A la víctima nunca, nunca subió mi auto. Yo nunca la llevé a ningún lado. Solo hice lo que acabo de relatar. Nunca estuve a cargo del procedimiento. Si yo hubiera estado a cargo del procedimiento, un comisario general nunca hubiera preguntado a un subordinado ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A dónde entregan el procedimiento? Si hubiera estado a cargo, lo hubiera dispuesto. Si hubiera estado a cargo, hubiera tomado medidas. No le hubiera preguntado a Carrizo a dónde voy o a dónde no voy. Yo nunca estuve a cargo del procedimiento. Lo puse en manos de la persona encargada de esa área. Yo me dirigí a él desde el minuto uno. Ahora, si yo hubiera hecho cosas sin avisarle al jefe del área, yo entendería esta situación. Yo nunca hice cosas que no me competen. No, no, no. Para mí, cuando el día que me indagaron, me sorprende. Y más me sorprende que digan que yo cargue la víctima en mi auto. No sé por qué dicen eso. Ni tampoco que me atribuyan la responsabilidad de avisarle al fiscal. Sinceramente, y si he debido a hacerlo, me disculpan. No sabía, nunca se me representó en mi cabeza de que tenía yo esa responsabilidad. Porque en 28 años de servicio, nunca pasó esta situación. Creo que actúe lógica, razonable y coherentemente. ¿Usted cree que va a ser absuelto su defendido? No es que creo, debe ser absuelto, porque no hay absolutamente una prueba que diga que Sosa tiene alguna responsabilidad penal en este hecho. El hecho ocurrió el 16 de julio del 2013. Y se le reprocha a Sosa haber dispuesto un operativo especial para liberar al empresario, sin avisar a la justicia ni a las autoridades competentes. La víctima de ese corte torcido también fue lo suficientemente clara. Algunas cuestiones, por supuesto, que él se olvidaba, lo cual es lógico. Ha vivido un momento traumático, lo que implica un secuestro extorsivo. Pero bueno, pudo recordar la declaración que había formulado en la instrucción. Así que... Recordemos cuál es la acusación. Sí, la acusación se le atribuye el delito de abuso de autoridad. Y esto implica no ejecutar las leyes que le incumben a un funcionario público. Es cuando el funcionario no aplica leyes que le exigen comportarse de determinada manera.